América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión Con gran placer presentamos la franja cultural Llamada la poesía y el cine Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine, historiador y escritor de Perú Bienvenido y éxitos Vamos al aire Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles La poesía y el cine Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida A nombre de Radio Satellite Visión y América Visión de Chile Y de la gente general América Santiago También de todo el equipo fabuloso de Perú Hoy tengo un gran programa Hoy voy a hablar con una paisana nuestra, peruana Quien radica en Milán, Italia Ella es Hortensia García Pero más conocida como Fina García Y bueno, vamos a hablar de todo lo que viene haciendo Tanto como poeta, como escritora y embajadora también Así mismo vamos a hacer algunos detalles de su mundo de la incursión En los eventos de belleza Con los representantes de países latinos en Europa ¿Cómo estás, Fina? Buenas tardes a todos los oyentes Soy Hortensia García, escritora y poeta Residente en la ciudad de Milano, Italia Quisiera antes de todo agradecer a Radio Satellite Visión y América Visión de Chile Por concederme el grande honor de participar en la franja literaria La poesía y el cine Producido y conducido por el grande cineasta peruano Héctor Marreros A quien saludo y agradezco por esta grande oportunidad como escritora y poeta Quisiera también enviar un caluroso saludo a mi amado Perú Y para nuestros queridos hermanos chilenos Muchísimas gracias, Fina, por su tiempo Por cedernos un gran espacio y poder hablar del quehacer poético literario Y sobre todo también de lo que vienes haciendo más Tanto como embajadora y también como organizadora De eventos de belleza allá en Italia Fina, primeramente cuéntanos cuándo te inicias en el mundo poético de la escritura O quién fue tu inspirador o tu mentor Y también sería bueno que nos relates cuántos años vas como escritora y poeta Inicié a escribir poesía a los 13 años Mi inspiración al inicio fue mi tierra natal Guamachuco Sus altos cerros El verdor de sus campos cultivados Que cuando los veía del alto en la lejanía Me parecían los rasguños de un gigante El agua cristalina de los ríos Que parecía entonar maravillosas melodías Mientras seguían su caudal La lluvia, por ejemplo, cuando salpicaba en los vidrios Y luego corría lenta A mí me parecían mis propias lágrimas Con el mudo lenguaje que desde niña Escondía mi tristeza y mi sufrimiento Tal vez te parecerá cursi Héctor Pero me llamaba mucho la atención Cuando viajaba en el camión de mi padre Y veía una choza en la puna En medio de la nada Un rebaño de ovejas Y unos niños en yanques o ojotas Que corrían felices Y parecían no sentir el frío Y a mí en aquel entonces Me daba pena sus piececitos enrojecidos Y endurecidos por el frío Pero de otra parte La felicidad que reflejaban en sus rostros Me colmaba de grande ternura Lo mismo me sucedía con la naturaleza Especialmente con las rosas Amaba la primavera y detestaba el otoño Porque perdían sus hojas Pero al mismo tiempo Era la musa de mi inspiración Porque admiraba ese efecto de luz Que hacía resplandecer su gama cromática rojiza amarillenta En los árboles en el atardecer Un espectáculo que tengo plasmado En una de mis poesías Más adelante pienso Con mi evolución personal, digamos Mi inspiración fue el amor En todas sus esfumaturas Y fueron propio las rimas y leyendas Del escritor y poeta Gustavo Adolfo Béquer Que guiaron mis pasos Verso este estilo particular De escribir y narrar Entre el amor y el misterio Ahora en cambio Viviendo en esta sociedad En pleno declino De sus valores humanos Mi poesía A través del amor Con la A mayúscula Transmite un mensaje de paz Un llamado a la toma de conciencia Un no a la violencia física o mental Y un sí enorme A los derechos infantiles Bien, Fina Quisiéramos que nos hables Del cargo que vienes desempeñando actualmente Como embajadora cultural Del Círculo Internacional de Arte y Poesía De la región de Lombardía Allá en Italia ¿Cuándo lo ejerces? ¿No? Y también Contame ¿Qué objetivos Tienes como embajadora? Bueno Como embajadora cultural Del Círculo Internacional de Arte y Poesía Te puedo decir Que nace Gracias al escambio cultural Que realicé Luego de la publicación De mi libro en italiano Es baleata Historia de una bullía En español sería Imperfecta Historia de una mentira Estas presentaciones Me permitieron conocer A muchas personas Que usaban su arte Como fuente de difusión cultural No solo a nivel nacional Sino también A nivel internacional Como en mi caso Que gracias al Consulado General Del Perú en Roma Que difundió en directa La presentación de mi libro Se me abrieron puertas Culturalmente A nivel internacional Al mismo tiempo Inició mi viaje poético Al interno Del Círculo Internacional De Poesía Creado de la escritora Y poeta Rosa Esuñé Fundadora de Fridas de Barcelona Y el Mundo Y Poesía y Arte Mujeres Puño Violeta Mi Mundo Surrealista Espacios multiculturales Formados por mujeres poetas De varias partes del mundo Desde el 2017 He iniciado mi cargo Héctor A fines del año 2023 Y como un tipo De diplomacía pública Comprende el intercambio De ideas De formas artísticas De lenguas De informaciones Y otros aspectos Culturales Entre ciudades Y naciones Para una mutua comprensión Y siendo pues La cultura Una serie de valores Y prácticas Que dan significado A una sociedad Mis objetivos De considerar Serán En primer lugar Fomentar la difusión Cultural En todos sus aspectos Construyendo Si es posible Un soporte económico Para la realización De determinados objetivos Como por ejemplo Una muestra de pintura O la creación De una antología Poética Con la participación De poetas De varias partes Del mundo Suscitar Obviamente La cooperación Entre la comunidad Local y extranjera Utilizando como puente El escambio De programas Culturales Educativos Que rindan Más homógeno Las normas sociales Entre las diversas Culturas Por otra parte Sensibilizar A los jóvenes Sobre los valores Humanos Fomentando La música La danza La pintura La escultura Y también La traducción De obras literarias Fomentar La participación Cultural De diferentes entes Y de diferentes Países En las ferias Y espectáculos Donde puedan hacer Conocer Y difundir Su arte Y finalmente También fomentar La solidaridad Y la paz Entre las comunidades A través de la transmisión De proyectos sociales Y contenidos De interés público Al mismo tiempo Impulsar El voluntariado Fina Hablemos De tu reciente Publicación Dinos ¿Cuál es el título? Y cuéntanos De qué narra Y cuándo Lo has producido Publicar mi primer Romanzo en italiano Es baleata Historia de una bullía Que en español Sería imperfecta Historia de una mentira La verdad No ha estado Nada fácil He tocado puertas Durante cinco años Grandes y pequeñas Editoriales Se negaban A publicar mi libro Por el simple hecho De ser una escritora Que estaba apenas Iniciando Que estaba todavía Según ellos Afinando mi estilo Y que estaba dando Mis primeros pasos En el mundo literario En pocas palabras Una desconocida Que no conocía La fama Ahora pero Puedo decir Con mucho orgullo Que mi romanso Gusta al público Porque es una historia Real Que une en su trama La realidad Con la fantasía Del autor Imperfecta Historia de una mentira Narra la historia De una niña De ocho años Que vivía feliz En un pueblito Perdido Entre las montañas De la libertad Hasta que su vida Viene repentinamente Trastornada Del terror Por culpa De los sueños Reveladores Que le aparecen Como una maldición Obligándola a cargar Sobre sus espaldas Inocentes Un pesante equipaje De falsos sentimientos De culpa Condimentados De experiencias Perjudiciales Para su psique Como cuando A sólo catorce años Para encontrar Un poco de paz Se retira A un convento De monjas Que le muestra Su parte más sórdida Más miserable Un mundo Atormentado De culpas Inconfesables Autocastigos Flagelantes Y vergonzosos Reportos sexuales Que destruyen La sagrada Religión De amor Y fe En la que creía La joven Una vez Pues ya Convertida En esposa Y madre Cansada De tanto Sufrimiento Y con la convicción Desde niña De ser una hechicera Decide curar Su alma Retirándose En un monasterio Por 40 días Donde bajo La guía De Luciano Que ella ve Como un maestro Trae claridad A su mente A su corazón A sus emociones Conociéndose A sí misma Y a través Del amor Acepta su diversidad Abandonando Los sentimientos De culpa Por todos Los hechos Sucedidos Supera sus miedos Y encuentra Esa iluminación Interior Que le permite Transformar Su sufrimiento En amor Concediéndose Un radical Cambiamento Interior La vida En el monasterio Le hace ver Su diversidad Desde otro Punto de vista Y la invita A renacer Esta vez Libre de falsas Creencias Sobre ella misma Y el mundo Y finalmente Padrona de su destino Contará historias De paz De amor Por el mundo Y por ella misma Es propio este Héctor El mensaje De este romanso El amor Que todo mueve Que todo cambia Para usted Fina Cree que la poesía Se puede aplicar Como terapia En la sociedad Hoy en día Por supuesto Que si Héctor Si hacemos Una breve Raseña Histórica Veremos que el primero A utilizar El término Poesía Terapia Fue el poeta Elie Grieffer Del año 1963 Pero el reconocimiento Institucional De la poesía Terapia Ha tenido éxito A partir Del 1981 Luego de la creación De la ANAP De la Asociación Nacional De Poesía Terapia En los Estados Unidos Aquí en Italia Por ejemplo En febrero Del 2020 Se inauguró La Escuela De Poesía LAB Sede De la Asociación Millegru Con la finalidad De hacer florecer La parte más delicada Y armoniosa Del ser humano Que sería La poesía Como verás Héctor La poesía Es utilizada Ya como una terapía En caso de estrés Emocional Y psicológico Estudios recientes Confirman Que la poesía Terapéutica Es un instrumento Extraordinario Para afrontar Los desafíos De la vida Comprender Y manejar Una situación De dolor Y de las emociones Que sentimos La sonoridad musical De las rimas De una poesía Por ejemplo Es como un mantra Que tiene el poder De transformar Las palabras En arte Que puede ser Fuente de consolación Y curación Enseñándonos A encontrar conforto En las palabras Y ayudarnos A trabajar Sobre nosotros mismos A través del lenguaje Como vos sabes Nosotros los poetas Tenemos la capacidad De utilizar Las palabras Para describir Emociones Estados de ánimo Sensaciones complejas Y tenemos El arte De narrar Poéticamente Las experiencias De la vida A través de ideas Emociones Fantasías Y todos los sentimientos Humanos posibles Evocando sensaciones Que puedan tocar Las cuerdas Emotivas De quien las lee Propio por esto Se dice Que la poesía Es capaz De establecer Un vínculo De conexión Emotiva Entre quien Escribe Y quien la lee Si pensamos Héctor A los beneficios De la poesía Terapia Veremos Que los beneficios Se reconocen Porque permiten Exprimir emociones Que no podrían Ser adjuntas O encerradas En frases ordinarias O en un lenguaje Como un narrativo La poesía Además De contribuir Digamos así Al bienestar mental Y al mayor Conocimiento De nuestras Propias emociones Como toda forma De poesía Y arte Ofrece un instrumento De curación No solo en caso De traumas Y abusos Sino A cualquiera Que esté dispuesto A sumergirse En la esencia Emocional Que se encuentra En las palabras Esa sensación De no ser solos En nuestras Propias experiencias Fina Cuéntanos Sobre tu cargo Como directora De reinas Del Perú En Europa Como directora De reinas Del Perú En Europa De Milano Centro En Italia Te puedo decir Héctor Que para mí Es un honor Y un privilegio Compartir los escenarios Internacionales De la belleza Peruana Con la directora General La señora Vanessa Sánchez Fundadora De AIME Asociación Ítalo-Hispano De mujeres Emprendedoras Emigrantes En Europa Y con el director De Milano-Sud El señor Walter Reyes Como organización Internacional Realizamos Concursos De belleza Para seleccionar Una joven Con raíces Peruanas Residente En Europa En este caso En Italia Que represente La belleza La elegancia Y la inteligencia De nuestro país En certámenes Internacionales Estos concursos Pero Héctor Van más allá Del aspecto físico Porque se busca Utilizar En manera positiva La influencia De la reina Para promover Causas sociales Humanitarias Y ambientales Poniendo en práctica Su espíritu altruista Y empático Para nuestra organización Es crucial Meter en evidencia La belleza interior De nuestras reinas Y su empeño En la responsabilidad Social A través del eslogan Belleza con propósito Y lo hacemos A través de eventos sociales En favor de las clases Más vulnerables Te cito un ejemplo Héctor Se realizó Con el apoyo De nuestras reinas Así como de FECOPE De la asociación Paradigma Y varios sponsors Una fiesta navideña Para los niños En Milano Con la tradición Chocolatada Con regalitos Para los niños Y el sorteo De canastas navideñas Como verás Aquí en Italia Los peruanos Tratamos de continuar Nuestras tradiciones Un modo creo De sentirnos A casa Por otra parte La visión De nuestra organización Es la promoción De la cultura La paz Y el desvilupo educativo Y lo realizamos A través de eventos Uniendo mujeres Y cultura En una atmósfera De respeto Y cooperación De belleza Y talento En unión A otras asociaciones Que se identifican Con nuestros objetivos Permíteme Héctor Resaltar Que las reinas Son embajadoras De belleza De su país Y buscan ser modelo De ejemplo positivo Para el mundo Pero además Son jóvenes profesionales Que detrás De la belleza Que muestran En los escenarios Existe una grande Preparación En pasarela Portamento Etiqueta Oratoria Y tantas otras cosas más Justamente por esto Quisiera pedir Al público Que usan los medios Para criticar negativamente A personajes públicos Que sean más conscientes Y solidarios Porque detrás De las pantallas Está un ser humano Como ellos Con emociones Y sentimientos Para concluir Esta pregunta Héctor Te diré Que me siento Orgullosa De mi cargo Y de estos Certámenes Porque permiten La visibilidad De nuestras reinas Abriéndole las puertas A la moda Al teatro Al modelaje A la televisión Y por qué no decirlo Al soñado Séptimo arte Te diré Héctor Que tuve la oportunidad De participar Al Book City Una especie De feria literaria Donde presenté Mi libro En italiano Svaliata Historia de una bullía En español Imperfecta Historia de una mentira Esta manifestación Cultural Enriquece Culturalmente Hablando A Milano De más de 12 años Con una red De eventos Dedicados a la lectura A los libros A bibliotecas Librerías Universidades Y también escuelas Y gracias a estas Manifestaciones Milano Es considerada Parte de una isla Feliz Con un índice De lectura fuerte En estas manifestaciones Literarias Se puede contar Con laboratorios Creativos Que permiten A los estudiantes De crear Poesía Relatos Fábulas Por tal motivo Son frecuentadas Por muchos lectores De todas las edades Y podemos encontrar Desde simples Apasionados Como de verdaderos Lectores Te diré Héctor Que como todo evento Su éxito Depende de la calidad De lo que se presente Y de la publicidad Que se le realice Aquí en las ferias Se presentan Temáticas Para todos los gustos Como eventos Dedicados a la poesía Al romanso A la historia antigua Moderna Contemporánea Así como también Laboratorios Para niños Y libros Para jóvenes En cuanto a la importancia De ferias literarias Héctor Pienso que son importantes Porque dan la oportunidad De un debate Con la participación De autores Y editores Muchas veces De un nivel internacional Las ferias Son importantes También Porque se cuenta Con la presencia De instituciones Públicas Y privadas Encargadas De ofrecernos Solo procesos Y oportunidades De formación Y desarrollo Profesional Sino también Un escambio cultural A nivel nacional E internacional Una feria Es importante Porque nos permite Unirnos A una temática Para poder Promocionar Y vender Nuestras óperas Por ejemplo Mi libro Se puede unir A la temática De la mujer De la violencia Psicológica A la lucha Por los derechos Infantiles Son importantes También para conocer Más a fondo La realidad editorial Ofreciendo nuevas óperas Nuevos puntos de vista Temas de reflexión Y de análisis Y sobre todo Encuentros Para valorizar El arte Poético Y narrativo Las ferias Sector Son importantes Por la valorización De una ópera No en términos Monetarios Sino el valor Del libro Socialmente Reconocido Junto a la identidad De la comunidad Porque representan El elemento De una conexión Vera Y profunda Entre el autor Y la imaginación Del lector Fina Queremos escuchar Tu opinión Que se merece Ver que hoy en día Se venga fusionando El cine Con la poesía La novela El cuento El microrelato En fin ¿No? Desde el punto de vista Que el cine Se utiliza Como una herramienta De apoyo A la educación ¿No? Es decir Se viene convirtiendo En un plan lector ¿Cuál es tu opinión? En mi opinión Héctor En tu calidad De fundador Del cine regional Estás dando Un importante aporte Al séptimo arte No solo por su fusión Con la poesía La novela El cuento Y el microrelato Sino porque Estás dando vida A la temática Del Perú profundo Usándola En tus largometrajes Apoyando E incentivando El talento peruano Estás logrando Gracias a tu talento Llegar a un público Que no consumía Una producción nacional Por considerarla De bajo nivel En comparación De las grandes Producciones Cinematográficas Americanas Y todo esto Gracias a tus películas Que muestran La identidad De un pueblo Importantes temas Sociales Las partes turísticas De los pueblos Al guandino Natural Estás prácticamente Valorizando Nuestra historia Al usarla Como elemento básico En tus producciones Cinematográficas Yo veramente Héctor Te felicito Porque no solo Has rescatado Los valores perdidos Como la fe popular Las tradiciones Como por ejemplo Los famosos Carnavales Cajamarquinos Sino que los has Plasmado Con la intención De recordarnos De dónde venimos De no olvidar Nuestras raíces Y luchar Y luchar por darles Un lugar En nuestro futuro Lo mismo sucede Con la parodia Andina Que has producido El encuentro De dos mundos Un tema social Con un sustento Histórico Sobre el famoso Encuentro Que se realizó Entre el inca Tahualpa Y el conquistador Francisco Pizarro Que nos permite Apreciar la historia Y al mismo tiempo Nos lleva a reflexionar Con otro punto de vista El cine Como plan lector Héctor Sería una gran herramienta De usar en la educación Porque la poesía Y el cine Son un puente Un vínculo Entre poeta Y público La poesía Porta un mensaje Y el cine A través de un cortometraje Lo hace real Capturando visivamente El interés Del espectador Lo que muchas veces No sucede En la lectura De una ópera literaria O de una antología poética Porque lamentablemente La lectura Hoy en día Está en declino Los cortometrajes De poesía Los veo Como una innovación Un enfoque Verso un nuevo Estile cinematográfico Como una huella Que se está dejando Gracias a tus producciones En el Perú Y en el extranjero Motivando el arte Poético Narrativo Ya sea para Llevar un mensaje O mantener viva Una tradición Y que llegan A la pantalla gigante Gracias a tu interés De cumplir Los sueños De los demás Un movimiento Cultural De grande significado Porque leer Es unir A través del cine Sabemos que Actualmente Vienes desempeñando El cargo De secretaria De relaciones Públicas De la asociación Adapeno Es decir De la asociación De mujeres Peruanas En Milano Italia Cuéntanos Un poquito Bueno Héctor Como socia De Adapemi Asociación De mujeres Peruanas En Milano Italia Te cuento Que es una asociación De solo mujeres Unidas por los mismos Ideales Y objetivos De solidaridad Que promueve Y coordina Eventos A favor De la integración Cultural Es la primera asociación A la cual me integré Y podría decir Que ha sido Mi primer peldaño En la difusión De mi romanso Sbaliata Historia de una bullía En español Imperfecta Historia de una mentira Es una asociación Sin fines de lucro Que realiza proyectos Y actividades Para bien social Por ejemplo Cada año Para navidad A través de nuestras socias Que viajan a Perú Se lleva un poco De felicidad A las comunidades Más necesitadas De nuestro país Ofreciendo a los niños La tradicional fiesta Navideña Y a las personas mayores Las canastas navideñas Te cuento también Que compartí Una experiencia Muy hermosa E importante A nivel religioso Con nuestra vicepresidenta Daisy Campos Y con nuestra socia Carla López Que fue la inauguración Del pesebre peruano De Huancabelica Que estuvo en exposición En la Plaza San Pietro Del Vaticano En Roma Con motivo De la celebración De las fiestas navideñas Y donde no solo Pude ver al Papa En persona Sino que pude Estrechar la mano Del Santo Padre Entre las mías Fue Héctor Una experiencia Maravillosa Otro evento Otro evento Que realizamos Todos los años Con nuestra asociación Para fiestas patrias Es un concurso De dibujo Para niños En el Consulado General del Perú Con lo eslogan Pintando Y dibujando Al Perú Como socia De FECOPE Federación De la comunidad Peruana En Europa Te puedo decir Que es una federación Que nace En la segunda Asamblea Nacional De asociaciones peruanas El 15 de noviembre Del 2009 En la ciudad De Florencia Gracias a los Acuerdos previos Que se realizaron En las asambleas Nacionales En Turín Y Milano Regularizándose El 27 de enero Del 2010 FECOPE Es una organización De voluntariado Que tiene como presidente Al señor Martín López La federación Tiene como objetivo Y finalidades Sociales Y sin fines de lucro Y está compuesta Por residentes En el continente europeo A título individual O colectivo Reunidos en asociaciones Hermandades Club Familias Etcétera Nuestra federación Tiene como finalidad La integración De la comunidad peruana En los países de acogida Así como también La solidaridad Y cooperación mutua Entre la comunidad Peruana Nuestra federación Está compuesta Por individuos libres Y autónomos Y al interno De nuestra federación Se cuenta Con diversas secretarías Como la Secretaría De Deportes Secretaría de Cultura Asimismo Como también Con coordinadores regionales Que permiten Un mejor funcionamiento De nuestra federación FINA Cuéntame Sobre tus publicaciones De poesía Y cuándo Nace Esa sensación Y ese momento De escribirlas Escribo poesía Desde los 13 años Y te cuento Héctor Que nace Como un modo De confidencia Conmigo misma Y con el mundo Que me rodeaba Y también Como un modo De escapar A mis sufrimientos Y a mis miedos Y a tantas preguntas Sobre la naturaleza Humana divina Que quedaban siempre Sin respuesta Escribir poesía Para mí Era un diálogo Con todo aquello Que me procuraba Una emoción Ya sea maravillosa Tierna Inquietante Aterradora Por decirte Héctor Cuando me encontraba En medio A la naturaleza Me daba Un maravilloso Censo de libertad Una tormenta Con rayos Y relámpagos Me aterrorizaba En el mismo modo Que me aterrorizaban Mis sueños reveladores En cambio Adoraba la llovizna Porque cuando Alzaba mi rostro Hacia el cielo Para sentir Esa lluvia diminuta Me parecía Que me acariciasen Con agua bendita Que calmaban Mi aflicción Y ese horrible miedo De ser imperfecta Inadecuada Una bruja Como algunos pensaban Es aquí En Italia Héctor Que retomé En mis manos Mi espíritu poético Narrativo Así como también El romanticismo Y la sensibilidad De mi corazón Para dedicarme Finalmente A mi verdadera pasión La escritura En todos sus matices Tengo recopiladas Más de 30 poesías Y muchas de ellas Las recuperé Entre las cosas Que pude llevar Cuando emigramos Con mi familia En Argentina Ahora las estoy revisando Con la finalidad De enriquecer No solo sus mensajes Sino también Su lenguaje Que la verdad Héctor Después de tantos años Las encuentro sumidas En un lenguaje Muy simple Y común Por otro lado Deseo dar a mis versos Una sonoridad especial Que realce La sensibilidad De su mensaje Sobre todo Aquellas que exprimen Algo íntimo Y personal Quisiera Héctor Que mi poesía Como arte Sea impecable En exprimir emociones Sentimientos Fantasías Sobre todo Las que nacen De mis propias Experiencias De mi vida Cuotidiana Tratando de Endulzar Aquellas negativas Para dar un mensaje Positivo A la sociedad Siendo para mí Héctor La poesía Una fuente De riqueza espiritual Quisiera elevar El senso De humanidad De sus mensajes Para que pueda Sintonizar Con las emociones Que mis versos Pueden transmitir Al público Y aunque usando Un estilo libre Donde el uso De las reglas Gramaticales No sea de impedimento Para la creación De una poesía Rica de emociones De poder transmitir Tengo en mente La publicación De mi primera Antología poética Apenas mi libro Esbaliata Historia de una bullía Este traducido Al español Como imperfecta Historia de una mentira Y listo pues Para su estreno Si Dios quiere En mi amado Perú Hablemos sobre La crisis lectora ¿Cómo ves al lector De hoy en día? ¿Crees que La lectura Está dentro De la canasta familiar? Una pregunta Muy interesante Héctor Mira Analizando La actual Situación cultural Nos encontramos Sumergidos En una grande Crisis lectora El número De lectores Se ha reducido Como resultado De la boga De lo auditivo Y visual Y de la informática El mundo Se está inundando De informaciones Y el espíritu lector Se ahoga En la dulce Marea informática La modernidad En la que vivimos Es una época Con un marcado Declino De la lectura Se está desterrando Progresivamente El arte Narrativo El arte Poético En pos de un sistema Comercial Que promueve Ahora la inteligencia Artificial Lamentablemente Héctor El tiempo En que vivimos Es un tiempo Sin interioridad Sin lazos Sin vínculos Donde no existe Donde no existe Como antes La fundación De comunidades Para mantener Viva Nuestra capacidad De otorgar sentido A la realidad Que vivimos Por otra parte Existe la batalla Entre los escritores Famosos Que se consideran Los únicos A realizar grandes óperas Y el resto Somos solo Escritores anónimos Metiendo de este modo En crisis La narración Que ha acompañado Al ser humano En los momentos En que su destino Estaba en juego Incluso Antes de que Aprendiéramos A leer libros En mi opinión Personal Héctor El libro En sus diversas formas Debería regresar A ser objeto popular De consumo popular Parte importante De la canasta familiar Sobre todo Para afirmar Esta crisis lectora Que se acentúa Con las nuevas tecnologías Que meten en riesgo El arte En todas sus expresiones Justo por esto Admiro el aporte Que das A la sociedad A través De tus largometrajes Y cortometrajes Que abren Un nuevo mundo Dejando paso A la creatividad Donde la literatura Y el humanismo Se conviertan En los nuevos medios De comunicación A mi modo De pensar Héctor Sería importante Preservar El arte literario En todas sus expresiones Como lo haces tú A través De tus rodajes Para que nadie Pueda borrarlos Y permanezcan vivos Para las generaciones Futuras Porque soñar Me llamaba Josefina Y según mis padres Pues me gustaba mucho Pero como no podían Aquel entonces Pronunciar Josefina Decía simplemente Fina Es así que hasta ahora Dentro de la familia Y amistades más estrechas Me llaman Fina En cambio Formalmente Digamos Soy Hortensia Hortensia García Es una mujer Con raíces serranas Guamachuquina Para la precisión Que ama la naturaleza La independencia Y es una grande soñadora Que todavía cree en la bondad Y sueña con un mundo mejor Con menos violencia Y más amor Por uno mismo Y por la humanidad Hortensia es esposa Madre de tres hijos Y abuela De seis nietos La metáfora del viaje Es la que mejor cuenta Mi existencia Porque el viaje Es paragonado A la vida humana Como trayecto Un camino De realizar En manera singular Un trayecto Donde se superan Dificultades Obstáculos Y pruebas A las cuales Estamos expuestos Continuamente Un largo peregrinaje Que muchas veces Nos cambia En manera radical De acuerdo A las experiencias Vividas Bellas O feas Dolorosas O felices No sé si te ha sucedido Héctor Pero cuando la vida Te impone La distancia De tus seres queridos Y te obliga A renunciar A todo lo que los une La persona que parte No es la misma Que regresa Porque tu equipaje Es la melanconía El dolor El desconcierto Y hasta el arrepentimiento Llega un punto Que uno se tiene que acostumbrar A valerse por sí mismo Te choca Te desconcierta Te duele Pero por otra parte Muchas veces Te hace mejor persona Más consciente Más valeroso Autónomo Independiente La vida Héctor Como ya lo sabemos No es Solo rosas Y son las espinas A hacernos más fuertes A prepararnos el camino Si este es tortuoso Y difícil de recorrer La vida misma Es en el fondo Un continuo Bagare Un continuo Buscar La dimensión Más justa A nuestras Aspectativas Si reflexionamos Héctor Un momento Digamos Notaremos Que toda la lectura No es otra cosa Que una serie De narraciones De viajes Metafóricamente Hablando Y el viaje De Hortensia Impuesto De la vida Ha sido muchas veces Doloroso Pero también Un viaje Maravilloso Que me ha llevado A una cita Con el conocimiento Donde he llegado Puntual Con la creación De mi libro Svaliata Historia De una bullía En español Imperfecta Historia De una mentira Fina Hablamos De tus futuras Publicaciones Y proyectos Bueno En cuanto a mis Publicaciones Te cuento Héctor Que mi libro En italiano Svaliata Historia De una bullía Ha iniciado Ya su traducción Al español Como imperfecta Historia De una mentira Y según Los cálculos De corrección Por parte De mi editor Estaría listo Para su distribución A fines del mes De noviembre Y si Dios quiere Estaría promocionándolo En mi amado Perú A partir del mes De diciembre En cuanto a mi Antología poética Si los tiempos De corrección Nos ayudan Estaría lista Para ser imprimida A partir del mes De marzo Del 2025 Luego pues Iniciaría La campaña Publicitaria Para su venta A través De presentaciones Privadas Y de las ferias Literarias Y espero Héctor También en este caso Poder promocionarlo En el Perú Esta antología Contará Con un par De poemas Surrealistas Dedicados A la memoria De dos grandes poetas Como son La poeta Argentina Alejandra Pizarní Y la poeta Y pintora Mexicana Frida Kahlo Otro proyecto Personal Que me gustaría Hacer realidad Es llevar al teatro Mi monólogo En italiano Una Shelta Che Que traducida Al español Sería Hay una elección Un monólogo Que escribí Contra la violencia De la mujer Y lo interpreté En la gran finale De reinas De reinas Del Perú En Europa Por otra parte Uno de los proyectos Que tengo en mente Como embajadora Del círculo Internacional De arte Y poesía De la región De la Lombardía En Italia Es reunir Un grupo De poetas Y crear Y crear Con las poesías De cada uno De ellos Una antología Poética De difundir No solo aquí En Italia Sino a nivel mundial Con el apoyo De las asociaciones Que tienen como misión La difusión De arte Y cultura En todas sus expresiones Porque como embajadora No solo tengo a cargo El esvilupo cultural Artístico Sino también Representar Los puntos de vista Y las aspiraciones De una específica Comunidad Bueno Antes ya De irnos Del aire De esta gran Entrevista Con la peruana Que radica Allá En Milano Italia Yo quiero hacer Un anuncio Muy bonito Atención Roma Atención Se viene La nueva producción Peruana Italiana El Ragau Que está basada En el cuento Del escritor Peruano De la Sierra Del Perú De Taurija Exclusivamente Don Abner Viera Quesada Él es el creador De este cuento El Ragau Y estará En estreno Exclusivamente En el mes De mayo Habrá tres funciones Nos dicen Están acabando De subtitular La producción Y bueno Estamos muy contentos Porque Vamos a poder mostrar Nuestra identidad Nuestras costumbres Y con un gran reparto De actores Cajamarquinos Y también De la Sierra De la Libertad Pataz Y bueno Ha sido todo Un honor La película Les comento brevemente Para la gente Que está en Perú Este 25 26 Y 27 De abril Se realiza El sexto festival Internacional De cine Cajamarca 2024 Donde vamos a dar La bienvenida Con este Largo metraje También comentarles Que este Este cuento El Ragau Está incluido En el plan Lector En Pataz Es muy bonito Porque estamos Impulsando La lectura A través del cine Un pueblo Con cine Es un pueblo Con alma Y un pueblo Sin cine Es un pueblo Sin alma Y motivemos 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 A leer A consumir La literatura A consumir La poesía De nuestros Grandes poetas Peruanos Y extranjeros Así mismo También queremos Anunciar Nuestra llegada Allá a México Con el cortometraje Basado en el poema De la webseller Julia Pineda Peña Travesía del peregrino Travesía del peregrino También estará Dando la bienvenida En la sección De cortometrajes En este festival Tan importante El sexto festival Internacional De cine Cajamarca 2024 Bueno Ya tenemos que irnos Del aire Fina Te pedimos Tus palabras Hacia la franja cultural La poesía Y el cine Programa que se emite Todos los miércoles Desde Santiago de Chile A través de Radio Satellite Visión Y América Visión De Chile Quiero agradecer a Radio Satellite Visión Y América Visión De Chile Por esta maravillosa entrevista En la franja cultural La poesía Y el cine Producido Y conducido Por el señor Héctor Marreros Escritor Historiador Y un gran exponente Del séptimo arte peruano A nivel nacional E internacional Mil gracias Hector Por esta oportunidad Y permíteme Felicitarte Por el grande aporte A nuestra cultura A través de tu programa Un saludo especial A mi querido Perú Y un saludo Para nuestros hermanos Chilenos Y a todo el público Que sigue Esta franja cultural Muchísimas gracias Fina García Por tu tiempo Por tu encanto De conversar Con nosotros Y con nuestra audiencia ¿No? Ha sido un programa Muy bonito Saberte De lo que vienes haciendo Una peruana Que vive allá En el extranjero En Europa Y que difunde poesía Y que tiene muchos sueños Y que está metido En el mundo del modelaje El arreinado Fina Nada más Para desearte Muchos éxitos Hoy y siempre Siga adelante Y como peruanos Estamos muy orgullosos Y que ojalá Que todos los eventos Que se vengan haciendo A nivel de Latinoamérica Con Europa Se hagan una alianza Que podamos apoyarnos Entre pueblos Para crecer Nuestra identidad Y nuestra cultura Estimados oyentes Esto ha sido todo por hoy Mi nombre es Hicto Marreros Y me despido Hasta el próximo miércoles En que venga Con un nuevo invitado Muchas gracias A nombre de Radio Satélite Visión Y América Visión De Chile Y de la gerente general La señora América Santiago Asimismo De todo mi equipo De oposición De Perú También En estos días Que estamos De unas fiestas Carnavaleras Bien bravas Invitamos A conocer Al carnaval Más alegre Del Perú Cajamarca Capital del carnaval Peruano Conmigo será Hasta el próximo miércoles Y que Dios lo bendiga A cada uno de ustedes Y no nos pierda De sintonía Chau chau Amigas Y amigos De Radio Satélite Visión Y América Visión Informamos a ustedes Que ha finalizado La franja cultural Llamada La poesía Y el cine Programa producido Y conducido Por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine Historiador Y escritor De Perú Gracias Por acompañarnos En sintonía Hasta luego